Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y León contra Santos, posibles alineaciones del juego de la fecha 3 de la Liga MX. Puede que el Club León haya jugado solo un partido esta temporada, pero fue decepcionante para los aficionados. El partido en el Nou Camp ante Tigres estaba a punto de terminar, positivamente para el equipo local, pero los visitantes lograron una notable remontada de 1 a 2 en la segunda mitad. Ahora, León tiene la posibilidad de cambiar las sensaciones en un partido clave para no someterse a una mala dinámica. El probable 11 sería un 4-1-4-1 del director técnico Jorge Bava, con sus dirigidos Rodolfo Cota, David Ramírez, Steven Bairreiro, Adonis Frías, Iván Rodríguez, Alan Medina, Fidel Ambrís, Osvaldo Rodríguez, Diente López, Federico Viñas y Ángel Mena. Santos enlaza dos partidos en los que solamente ha sumado un punto con una derrota y un empate. En su última cita, Santos fue detrás del balón, con cero dominio del encuentro. Reflejo de ello fue solo un 32% en la posesión de balón en el estadio Akron. Podríamos considerar que incluso que Santos tuvo suerte al siquiera conseguir un punto, veremos si los de Repeto son capaces de asaltar un estadio en el que no ganan desde hace 5 años y medio. El probable 11 del director técnico Pablo Repeto, Tedos López, Ismael Gobea, Santiago Núñez, Mateus Loria, Omar Campos, Alan Cervantes, Pedro Aquino, Diego Medina, Franco Fagundes, Duan Vergara y Harold Preciado. ¿Dónde verá el partido de León contra Santos? Este partido será transmitido en Latinoamérica por VIX y en México por Fox Sports. ¿Cuándo y a qué hora ver el partido? El enfrentamiento entre León contra Santos se llevaría a cabo este sábado 27 de enero en el estadio Nou Camp. Estos son los horarios para distintos países, Argentina 20 horas en México y las 17 horas en España. ¿Quién es el favorito entre León contra Santos? Para el pronóstico León contra Santos, el partido deberá de estar bastante abierto por las dinámicas negativas y los encuentros reñidos que nos han dejado en las últimas ocasiones. Sin embargo, todo está en contra de Santos, pues León podría aprovechar para despertar. El posible debut de Andrés Guardado con el club León podría darse este fin de semana, cuando la fiera se mida ante los laguneros. Se tratará del segundo compromiso para los dirigidos por Jorge Bava, quienes vienen de caer por 2 a 1 ante Tigres la semana pasada. Este duelo podría significar ser la carta de presentación con los esmeraldas para el famosísimo Principito, quien vendría recién desempacado de Sevilla tras su paso con el Real Betis. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.